¿Qué es la crisis de valores? Actualmente nos enfrentamos en Europa a una crisis de valores. Esta crisis de valores tiene muy distintas causas, pero entre ellas podemos citar, por ejemplo, el estancamiento económico, el Brexit, el auge de los populismos y también el auge de los nacionalismos. Todos estos fenómenos lamentablemente lo que están es poniendo en cuestión los principios que siempre hemos considerado que eran los principios fundacionales de la Unión Europea. Hemos considerado que es el momento adecuado para comenzar un debate y una reflexión profunda desde un punto de vista obviamente científico sobre todos esos principios que son los que nos unen y que están recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Principios como, por ejemplo, la democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho, la división de poderes, la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la tolerancia, la solidaridad. Ya en 2004 pedí una primera cátedra Jean Monnet a la Comisión Europea y en esta ocasión hemos decidido dar un paso más allá con el nuevo proyecto de cátedra. La primera cátedra Jean Monnet era más generalista en cuanto a su objeto de estudio porque se estudiaba la integración europea en general. En esta segunda cátedra que nos ha concedido la Comisión Europea el tema objeto de estudio es más específico porque son los valores y los principios democráticos de la Unión pero en cambio hemos decidido abrir mucho lo que es la panoplia de beneficiarios de las actividades de la cátedra. Como profesora de Derecho Internacional Público y de Derecho Europeo también como vicepresidenta de la Asociación de Miembros del Instituto Internacional de Derechos Humanos creo sinceramente que es desde las aulas y que es desde la sociedad civil donde tenemos que recuperar el discurso sobre derechos humanos todo lo que es nuestra tradición de defensa de los valores democráticos porque la universidad por su doble función como institución docente y también investigadora tiene una posición estratégica en la sociedad y consideramos que tiene una responsabilidad muy especial en lo que es la defensa de los valores humanistas y de derechos humanos que constituyen el ADN de Europa. ¡Gracias!